Diosito de caja ¿Cómo venís con la lectura de diarios y eso? ¿Ya pasó a ser un trabajo? Sí, claro, yo recibo... ¿O sigue siendo un placer? El tema es que tengo muy poco tiempo ahora. ¿Diario en Internet es una posibilidad o quedaste fuera del sistema? No, no, yo tengo Internet todo el tiempo en la prendida, porque yo tanto en la radio... Hola. Tanto en la radio como en la... ¿Te conoces del cabare? No, 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 no me conoces de la publicidad. ¿Y sos de ir al kiosco de revistas o solo recibís? No, recibo, recibo. Tengo, soy bastante amigo del Canillita que me trae, suplementos y algunas cosas extras, ya me dije, aguanta nomás. Con Caras estoy enojado y no se enoja el leo. Ya me van a ir a buscar para ser un desnudo en la isla de Caras y esta. No, voy a ser desnudo. Bueno, a menos... A menos que sea cuidado. ¿Vos sabés que voy a ser actor? Porque si es cuidado, si es cuidado y el libro lo exige, hago lo que sea. Ahí lo podemos evaluar. Hago lo que sea, porque si voy a ser actor tengo que hacer todo. ¿Por qué vas a ser actor? Porque me cansé de la profesión donde todos son chimén. No se habla de fútbol, se habla de todas las pavadas externas. Entonces, me parece que voy a ser actor. Los varones gruñones tienen tratamiento. ¿Sos medio cascarrabiado? Sí, cuando me hacen engranar. En general, en mi vida personal, también. Diría mis hijos. Pero así como un lechervida ponerle. Sí, sí. Reacciono rápidamente porque estoy en contra de la injusticia, permanentemente. Sos como un paladín de la justicia. Exactamente. La lucha encarnizada por la justicia me lleva a estas situaciones a veces. A veces me doy cuenta yo mismo que se me va la mano, pero no pasa nada. El mal humor puede deberse a alteraciones hormonales. Ojo, no sé si te hiciste algún chequeo. El mal humor... Ahora me dice justamente que tengo un problemita en el aductor. Tengo un desgarro aquí en el aductor de 1.8. ¿Y qué pasó? No sé dónde. Será que me mimetizo con Riquelme, con Román, porque Román tiene lo mismo. ¿Pero haces deporte? Yo no hago nada. No me muevo. Lo único que puede ser es la embrague del auto. O garchando. Puede ser. Puede ser. Porque uno sabe que en estas situaciones hace movimientos por ahí impensados en algún momento. Creo que sí que puede ser. ¿Los hombres cambiaron? A muchos hombres les gusta cocinar. Ya no dijeron a agarrar la escoba y priorizan a la familia por todo lo profesional. Yo veo que algunos cambian, sí. Se han amariconado mucho los muchachos. Ah, directo. Bueno, listo. Pero no es mi caso, ¿eh? Bueno, me fue bastante mal en los matrimonios. ¿Te separaste, no? Un par de veces, dos, ¿eh? Dos matrimonios, los dos rotos. Y no por culpa mía, ¿eh? Porque los dos me echaron. Pero escuchá, ¿qué te recriminaban? Que no ayudaban. Yo digo, que hay que entender lo que es la profesión de periodista de un diario. Cuando el cierre era muy tarde y uno necesitaba descargarse yendo a cenar a algún lado, me faltaba a las cinco de la mañana. Descargarse, ¿por qué no te descargabas? Vos sabés que la tensión de un cierre... Y por casa, ¿cómo andábamos? Ponele, eras un tipo gamba, colaborabas o llegabas y... No, pues no comenzaron, pero no, este... Pero... Creo que a la mujer ahora le gusta, la calienta el hombre más femenino, me parece. Y las mujeres todavía no fueron para atrás. Fueron para atrás, porque antes les gustaban los machos, de verdad, y ahora les gustan esto. Está bien, te atienden más, pensalo. Yo creo que sí, con un poco de rigor, te atienden mejor, ¿eh? ¿Qué tienen las mujeres en la cabeza? Un intento por revelar los misterios del cerebro femenino. ¿Qué secretos se esconden y cómo piensan? Porque tiene un poquito más chiquito el cerebro la mujer. No tiene el cerebro más chiquito, tiene el corazón más grande. Eso es cierto. Y el culo no te digo, pero bueno, ese es otro tema. No, pero de verdad... Algunas, algunas. No me hagan quedado como machista. Pero vos no necesitas mucho pie que yo te dé solito. No, pero por eso, no quiero, no quiero. ¿Infiel? No. ¿Jamás? ¿Nunca? A lo mejor eres infiel con la mente. Y las mujeres son peores, porque es peor... No, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué peor? Es peor la infidelidad mental que la física. Es mentira. Es mentira. No, ya pasó. En cambio la mentalidad... No, qué guap ya pasó. La boca, trabucada. Es una cuestión maquiavélica. Y sigue. Y por ahí está con vos y sigue la verdad. ¿Qué? ¿Vos preferirías que tu mujer supuestamente se hubiera echado un fierro con otro? Y te dije, no, mi amor, yo te amo a vos. No. Pero ahí me pegó un balazo en la 100. Te voy a mostrar unos videítos ahora. ¿Qué te parece? Me ponés en el ojo. Dale. ¿Por qué no hubo adopción en el partido de la Australia? Si habíamos tenido adopción en todos los partidos. ¿Y por qué no, Diego? Y porque te dan un café de los... Te dan un café de los... Y por ahí la clavabas en un ángulo. No me gustaron estas declaraciones de Maradona. ¿Por qué? En principio porque está claro que él volvió a la selección justamente en ese partido. Y justamente no hubo control para protegerlo a él. En realidad es ventilar cosas fuera de tiempo y cosas que no tomaron estado público. Me llama la atención que Diego haga este tipo de cosas. Porque él tiene otras razones para... Si quiere enojarse con Grondona, tendrá otras razones. Escenas como esta se han repetido a lo largo de toda la mañana en la plaza de Cataluña. La policía ha cargado contra los que intentaban acceder al centro de la plaza para darles apoyo. La tensión no paraba de crecer. Toda esta gente nos estamos aquí reivindicando de una manera pacífica. Y aquí ha habido una violencia exagerada. Según el departamento de interior, el motivo del desalojo ha sido limpiar este espacio emblemático de la ciudad con motivo de la celebración de la final de la Champions. Mentira. Porque sucedió en toda España, no solo aquí. Lo que pasa es que el tema es que... Esto, bueno, acá nosotros más o menos nos pasó parecido, ¿no? En el 2001, ¿no? En el 2001, en diciembre. Pasó parecido. Y yo digo que ahora hay un contagio en Europa. Y en una de esas, el mundo entero, se revela. Se revela el tipo que no tiene voz. Los que no tienen voz. Los que no tenían. No tenían, ahora la tienen. A mí me da la impresión que las juventudes han estado adormecidas durante muchos años porque nosotros hemos visto además aquí en los años 70 que la gran rebelión popular era la de los jóvenes. Y después se acallaron entre la dictadura, con sus asesinatos y con todo lo que se acalló en la Argentina. Y en el mundo que vivían mejor, los países que vivían mejor les costó, no tenían tanto inconveniente. Y quedaron medio adormecidas. Y ahora empiezan a levantar la cabeza y a darse cuenta que ellos son los grandes protagonistas. Para vos, de todas las noticias de las que hablamos, video y gráfica, ¿cuál es la noticia de la semana? De la semana, no sé, pero de este tiempo la noticia es esta, de los indignados, de los tipos que se han revelado y que está haciendo una corriente en Europa que es muy importante, ¿no? Cuando la gente se revela en forma de masa o el pueblo se levanta, hay que oírme, hay que oírme. Me tendrías que haber dicho algo de la del sexo, me recagaste, mirá el cierre, como ahora cierro todo para abajo, ¿qué hago, Pagani? Sí, pero, ¿qué crees? Eso me quiere hacer quedar mal, ¿no? Así te digo, sí, me gustan las menas de los tipos que pagan sexo y que hacen fiestas. Bueno, invita alguna, entonces. ¿Vos participás? Señor Pagani, la noticia de la semana, en el que quito, muchas gracias. Gracias.